Y saludos de la familia López Mitap y López Chacón Ya lo vimos, ándale Oye como suena Viste mi vida, viste mi pasión Y también viste mi mejor nación Todo eso fuiste, pero perdiste Viste mi río, viste mi verdad Y también viste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Te pedí una mañana cuando desperté Y el día todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de mi madre Y es lo que por ti tú cambiarías No me queda ya más tiempo para fingir Te pedí una mañana cuando desperté Yo me platico, basta, basta para un día Porque quieres enamorar de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Y también viste mi mejor nación Todo eso fuiste, pero perdiste Viste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también viste mi felicidad Todo eso fuiste Negro, pero perdiste Oye como suena Puro sabor Chíncopa Baila Baila Por mi boca de arriba Por mi boca de arriba No me queda ya más tiempo para fingir No te pedí una mañana cuando desperté No me prendí una mañana cuando desperté No me perdí una mañana cuando desperté Fue mi amor también, fuiste mi vida, fuiste mi nación, y también fuiste mi corazón, donde solo perdiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, que sé mi verdad, y también fuiste mi felicidad, donde solo fuiste, pero perdiste. Y ya me voy, y no te llevo. ¡Suscríbete al canal!